sus giros. Efecte, hace sus pagos, hace sus giros. Encuéntrenos en Servientrega y otras redes. Circulate, sea abierto de cuadro, se piensa en la venta postal de Colombia. Las diferencias no deben ser un problema. En el estadio, en la rumba o donde estés, respeta el derecho a pensar diferente. Harmonizar diferencias construye, saca la violencia de tu parte. Un mensaje del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y RCN Compromiso Social. Banco Popular, este es su banco. Presta ya el crédito de libre inversión que le presta fácilmente para lo que quieras. ¡Moyer la pegó, mayer! ¡Moyer pierde a derecha! ¡Moyer le pegó! ¡Moyer le pegó! ¡Pierda a derecha! ¡Gol! El crédito de libre inversión que le presta fácilmente para lo que... ¡Gol! ¡De mi millonario! ¡A mi solución por Luis! ¡Es la Ciencia! ¡Es la Ciencia! ¡Gol! ¡De mi millonario! ¡Di2, Di2, Di2! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sinco! ¡Gol! 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 ¡Qué gol el de Mayer! Atento Pescún rebote, engancha pierna derecha, cruza el arquero Cristian Bonilla. Millonarios con este tanto es campeón de la Copa Postobol. Celebra el hincha azul, celebra el hincha capitalino, celebra el hincha de Millonarios. Millonarios tiene uno, minuto cuarenta de la segunda parte, Millonarios tiene uno, el Boyacá Chico cero. Lo que toda la noche le dio resultado a Millonarios, la presión en la salida del Boyacá Chico. El que peca y reza empata, dice la frase, y aquí empató Mayer Candelo. Que tenía en vilo a la gente de Millonarios después de desperdiciar una pena máxima. Una pelota en salida del Boyacá Chico. Un Tolosa que va y apría.